En sintonía Aquello que no se puede expresar con palabras Esa necesidad incipante de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión Estar con el equipo de sus amores, tanto en las buenas como en las malas y las peores Es lo que usualmente conocemos como un hincha, un fans, un enfermo del fútbol Lo que para muchos es difícil de entender y fácil de criticar Desde este momento, en Atlántica FM, comienza el espacio de todos los hinchas del fútbol Un espacio para expresarte y desahogarte Esto es lo que callamos los hinchas Consultorio Odontológico 3B Bueno, bonito y barato Le brinda los mejores servicios para su salud dental Con más de 10 años de experiencia Se encargarán de tu sonrisa perfecta Cuenta con todos los servicios de odontología integral Prevención, restauración, radiología Consultorio Odontológico 3B De la doctora Kelly Baranis Quien cuenta con especialidad en odontopediatría La mejor atención para tus niños Reserva tu cita al 184-60-195 Visita nuestra página de Facebook Encuéntranos como Doctora Kelly Baranis Estamos ubicados en Avenida Bush, calle Walter Suárez, número 47 Diagonal del restaurante Y se llama Perú Somos el consultorio odontológico 3B Bueno, bonito y barato Porque hay que seguir degustando del sabor cruceño De esa tradición del Santa Cruz de antes Y la podés hacer a través de la mejor repostería Ariana Barba Te hace viajar a ese momento de infancia a través de sus pasteles, dulces y confites Tenemos dulce de tres leches, merengues, tortas a pedidos No importa la temática Nosotros hacemos realidad tu sueño Seguinos en nuestra página de Facebook e Instagram Como Ariana Barba, pastelería artesanal O hace tu pedido al 776-98-439 Ariana Barba, pastelería artesanal Sabor de tradición Tu Casa Club Woman Tu Casa Club Woman ¿Necesitas un ingreso extra? Te invitamos a formar parte de la red de consultoras y promotoras de los mejores pantalones jeans de Brasil No tienes que cumplir horarios fijos de trabajo Además, no requieres tener capital Grandes descuentos y excelentes ganancias Traemos pantalones de las mejores marcas RI-19 Zawari Pitbull Contactos al 753-17-001 Ubícanos en el primer anillo Avenida Cañoto, calle Florida, número 778 Somos tu Casa Club Woman Recuerda solicitar tu catálogo digital Y no de Bolivia Del Grupo La Roca Empresa de cosméticos y belleza Y no de Bolivia Nuestro compromiso es brindar la mejor y más amplia línea de productos de consumo masivo De todo y para todos los gustos En un mismo lugar Donde podrás obtener el 40% de descuento Y no de Bolivia Contamos con capacitaciones y demostraciones de productos Si quieres inscribirte y generar ingresos extras Comunícate al 753-17-001 753-17-001 Y no de Bolivia Del Grupo La Roca Pasión por tu equipo Pasión por tus colores Eso que heredaste o que viene de una tradición familiar Eso que convierte a un montón de desconocidos en hermanos A través de un gol Estás escuchando Lo que callamos los hinchas Buenas noches Santa Cruz Una semana más que arrancamos con su programa Lo que callamos los hinchas Los saluda Carla Suárez Buenas noches ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los oyentes Ana Salvatierra está con ustedes Muy buenas noches Santa Cruz y Bolivia Aquí José Caponte les saluda una nueva semana Una semana un poco triste Porque el fútbol se nos va Pero comenzamos en lo que callamos los hinchas ¿Dónde se nos va? Buenas, buenas noches No es que se nos va Daniel Bodoan les habla Aquí tratando de hablar de la última fecha De las cosas importantes del fútbol Buenas noches, ¿Cómo están? Le habla Yasmany Bacri Para que hablemos Se nos va digo porque se nos va a cuarentena Ahora sí ya de verdad Ahora sí Ya no es la cuarentena de que vamos a jugar a puertas cerradas Este, como se ha estado haciendo ¿Cuántas fechas se jugaron? Solamente En realidad se jugó Cuatro partidos A ver, esperen un rato ¿Por qué se están adelantando? Tienen que dar primero los titulares Antes de entrar en materia Por favor, por favor A ver si ya hubo Muy bien, comenzamos Tenemos que llegar nosotras a poner orden Aquí, Che Comenzamos con nuestros titulares Vamos a empezar a hablar sobre Oriente Petrolero y El Tigre Guavirá, Real Santa Cruz El clásico potosino, nacional potosí Contra Real Potosí Luego vamos a hablar sobre las De la tabla de posiciones Un poco sobre lo que ha pasado con las fechas El orden que ha dado la presidenta Y algunas que otras curiosidades internacionales No te olvides lo picante Sí, lo picante sobre todo Vamos a dárselo al final del programa Claro que sí, pero aquí nuestra amiga Anita Tiene un consejo para todos nuestros radio oyentes Claro que sí Estamos en las redes sociales En Facebook Como lo que callamos los hinchas También en YouTube Radio Atlántica 88.9 Y en la línea de WhatsApp 780-49452 Para que manden un mensajito Audio Y demás, ¿no? Saluditos igual Repítalo el número de WhatsApp Para que el público pueda Escribirnos Mandando un GIF Un meme Lo que desee Y esté Al tanto Al tanto con nosotros Claro que sí 780-49452 Es nuestro número de teléfono Para que ustedes se puedan conectar con nosotros Perfectísimo Ahora sí, chicos Dejenle en rienda suelta la lengua De todo lo que tengan que hablar Porque ahora yo vine afilada Para hablar Precisamente de este partido Oriente de Strongers Arranque, José Caber Quiero escucharlo Por favor Quiero escuchar sus argumentos Para el día de hoy Es quinta fecha consecutiva Que Oriente Petrolero No se encuentra con la victoria Lastimosamente Estamos entre pérdidas Y empates Ya se siente una gran preocupación Por la hinchada No solamente en lo político En lo dirigencial También Ya se están manifestando Ya empiezan también los memes A compararnos con equipos chicos Blumen Guavirá Destroyer Y demás Entonces ya como que nos está Apretando un poco Y es momento de pronunciarnos Y vamos a entrar en materia Con el resultado del partido Lastimosamente Oriente Petrolero Cayó de local ¿Cuántos años tiene Oriente? Empezamos en el cincuenta y cinco Hasta ahora son sesenta y cuatro años ¿No tiene un solo ladrillo a su nombre Y decir que es un equipo grande? José Caber Háseme el favor Bueno Después del partido contra Vasco de Gama Perdió ante Alvois Cuatro a dos Perdió ante Wisterman de local También empató con Real Potosí dos a dos Con San José perdió cuatro a uno Atlético Palmaflor perdió uno a cero Y en esta última fecha Perdió tres a cero Vendrían a ser seis partidos consecutivos Entonces no cinco Después del partido con Vasco No ha tenido un partido que haya ganado Cinco en la liga Seis sin victoria Exacto Ahí está A ver José Cá Como hincha Como hincha Explícanos qué es lo que está pasando A tu criterio Mira me dan ganas Y apretarle el coto a Tudingo Mañana voy a ir por si acaso Así que nos van a esperar ahí en la sede Este ¿Cuál sede? Lastimosamente Perdón ¿Cuál sede? La sede que tiene Oriente Petrolero Calquila Calquila Ya Oye pará No pagan No pagan No pagan Ah Ya me pató el público Pensé que por lo menos pagaban algo Bien A ver alto Se dice el punto de encuentro No la sede Perdón Lo siento Huguito ¿Cómo estás? Buenas noches Tampoco te he escuchado estos últimos días Otro ahorita Estaba perdido Estaba Dolido Hasta dos meses y medio no lo escuchamos Hola chicos ¿Qué tal? ¿Me escuchan o no? No No Dale huguito sin miedo Yo sé que sos orientista pero dale sin miedo No se asusten No se asusten De un grupo de hinchas de otros equipos que se la están ensayando Se la están agarrando con Joseca y Oriente Claro Pero es que Noto eso No sé Fue porque Joseca comenzó con su comentario Y ahí pues ya está ¿Cuál comentario? Disculpa Y te voy a decir algo Ajá Se escucha raro Cuando comenzó ese torneo Él decía Bueno Los tres, cuatro primeros partidos Él decía Ya nos van a ver al final Ya nos van a ver al final Pero claro que los estamos viendo al final de la tabla No estamos ni al final Es un trece Te aclaro No estamos en contra de Joseca Simplemente que estamos haciendo así como que una mezcla de todas las cosas que él ha venido diciendo Contra todos nuestros equipos Y como que él dijo Cada diez años nosotros salimos campeones Pero la verdad que hoy sí que la veo verde y vine mirada afilada para recalcárselo Te aviso que estamos en marzo y el año termina en diciembre Papito no importa Lo que importa es que están al fondo viejo Oye Blumen le ha tirado un año de primero y segundo y terminó cuarto Estamos hablando de oriente Sabes que hay que aguantar entonces Joseca no me ha visto Aguante porque Aguante porque Maduro el coronavirus que Blumen en la punta Imagínate Estaban en la punta Fecha cinco Hicieron toda la semana su Paso a paso Su escándalo Su paso a paso Vino Nacional y Pon paso a paso Está también con nosotros Julico ¿Cómo estás Julico? Muy buenas noches No, no, no Ahora en su día no opina nada Para que él pueda saludar también a la gente Bueno Buenas noches Buenas noches Ahí está Julico en controles igual ¿Por qué quitan la inspiración a Joseca? A ver, por favor Bueno, sigamos con el tema Hablamos Quedaste que querés Y va a estar a las seis de mañana, ¿no? Justo Sí, no voy a estar ahí Voy a estar a las siete en punto En el punto de encuentro No es sede Ahí lo cortamos, ¿verdad? Gracias, coleguita Ahí, coleguita Le voy a contar una cosa Si usted alquila una casa Y usted le dice a sus amigos ¿Vamos donde alquilo o vamos a mi casa? Vamos donde nos las prestan Ajá Sí, ¿no es? ¿Dónde vas a dormir? Allá donde me prestan No suena, ¿no es? Es la sede de Oriente Petrolera, ¿ya? Ahora, este El equipo va a estar concentrado De siete a nueve en la mañana Va a haber un desayuno Al igual que Real Santa Cruz Este, o Avirá Si no me equivoco Y otro equipo cruceño Royal Party también Han dicho que van a estar De siete a nueve de la mañana Concentrados No sé si entrenando Pero vieron concentrados En su ¿Solo en la mañana? ¿Dos horas? Por eso Es que en esas dos horas Se va a determinar ¿Qué van a hacer? Si van a continuar Con el entrenamiento O entrenan a distancia ¿Esto por qué? Porque estaban así Claro, pero escuchá No lo van a hacer como en el paro Totalmente Escuchá, ¿no? Y ahora De manera virtual ¿De dónde sale? De dónde Exactamente ¿De dónde sale este comentario? O esta decisión Que pueden tomar De que en Europa Por ejemplo Real Madrid Está haciendo eso A distancia ¿Por qué? Pero porque hay que ver las condiciones Ellos tienen su bruto gimnasio En su casa Imagínate el tipo profesional Claro, pero de ahí viene la idea Para que los equipos cruceños También tomen el ejemplo Dijeron, bueno Tomamos a distancia El entrenamiento Cada jugador Entrena en su casa O concentramos Sin prensa Sin público Sin nada Solamente jugadores Y cuerpo técnico Los días Hasta el 31 de marzo Ya El Tigre Va a hacer eso Mañana están juntando Para concentración cerrada Solo jugador El Tigre tiene su hotel Pero es mañana O es hasta el 31 No, desde mañana Hasta el 31 Ah, ya Eso A diferencia de los equipos cruceños Que han dicho Bueno, vamos a tomar la decisión Estos equipos Que los acabo de nombrar Si entrenamos a distancia A cada jugador En su casa Y se le va a controlar El peso Tienen que hacer Viste que ellos utilizan Un aparato en el pecho ¿Cuántas calorías? No es GPS También tiene GPS Tiene GPS igual Vos decide eso Que parece La pechera La pechera Que te controlan Cuánto has corrido Cuántas calorías Ha quemado Le van a controlar con eso Entonces el preparador físico Los encargados Del grupo técnico Van a pasar casa por casa Para ver si los jugadores Hicieron la tarea en casa ¿Me entiendes? O sea, me parece espectacular Porque es una conciencia De tratar de no masificar Este contagio Que tenemos Del coronavirus Digamos Pero date cuenta Que si el técnico Va a pasar de casa en casa Si alguno de los jugadores Está enfermo Le va a llevar de casa en casa ¿No? Correcto Lo mismo No, pero No es lo mismo Que vayan todos los jugadores Y lleguen a la prensa Y se vean entre los Veinte jugadores que entrenan A que vaya uno solo Y los espíen ¿Sabes qué? Lo más lógico creo yo Es que encerrarse sin prensa Con concentración cerrada Hasta el treinta y uno ¿Cómo? Licenció Y eso deberían encerrarse Porque están en Copa Libertadores Digamos Imagínate Vuelve la copa Que se arregle todo Después de marzo ¿Sabes cómo lo vas a encontrar A Centeno, no? Con una lata Y con una bolsita De coca De harina Oye Terminó tu Lo de Lo de tu equipo ¿No? Quiero preguntarte algo Se dicen muchas cosas Se dicen muchas cosas Este Rumores de que Los jugadores encuentran Vitamina Este El presidente Nuestro eterno capitán Ronald Raldes De que da el apoyo Incondicional A Vitamina Dice No lo vamos a sacar Porque si no Volvemos al punto cero A volver a encontrar un técnico A quedarme otra vez Un proyecto Este Que lo va a dejar Todavía a él Seguir con su proyecto Pero Este Nosotros como hincha No vemos un resultado ¿Me entendés? Entonces yo quiero Bueno el técnico Señor De una vez Defina cuál va a ser Su equipo Aquí está jugando Y mezclando Todito Cada partido Tenemos un equipo Diferente Nunca ha repetido Nunca ha repetido Un solo partido En trece fechas Pero ha tenido Muchos lesionados Y muchas pérdidas Muchos partidos perdidos Y muchos empates Entonces eso es favorable ¿Te da un buen resultado? Bueno mira Nosotros esta tarde Que estábamos reunidas Con la tía Cuca Haciendo un streaming Estuvimos hablando Precisamente del partido De Oriente Petrolero Y como que se ve Que hay un punto de quiebra Entre lo que viene a ser El proyecto que quiere hacer Vitamina Sánchez Y lo que en sí Ejecutan los jugadores En cancha Es cierto que han venido Cambiando equipos Todos estos partidos Que no ha repetido Que no sé Lo que vos te dé la gana O sea el tipo Ha experimentado De arriba abajo Derecha izquierda Donde quiso Pero definitivamente Hay un Como que hay un punto De quiebra Entre los jugadores Y lo que viene a ser El cuerpo técnico Creo yo que no están Entendiendo el proyecto En sí de Vitamina Sánchez O se quieren hacer A los pelotudos No sé A ver ahora te pregunto ¿Él le está entendiendo A su proyecto? Ahora O sea Él está experimentando Él está tratando De hacer que su proyecto Con el que llegó A Oriente Petrolero De hacerlo Que se yo Agarrar y ponerlo Entre los primeros lugares De la tabla Él se la cree viejo Y es lo que ha venido Demostrando en todo esto Que ha venido cambiando Su esquema de juego Haciendo jugar Probando y todo lo que te dé la gana Pero parece que no hay Un entendimiento entre Cuerpo técnico Y jugadores Por más que Raldes Le dé el respaldo A Vitamina Sánchez ¿Sabes qué puede ser el problema? ¿Cuál? Que no tiene los jugadores Para el equipo que él quiere No tiene la cantidad De plantilla No la cantidad O sea No tiene un enganche Oriente Y él juega con enganche Pero Carreño no es enganche Hombre gol no tenemos Oye Y sus refuerzos Del bueno este Y el malo Y el no sé qué tanto O sea ¿En qué queda? No tiene volador Lo que pasa es que A ver también Seamos prácticos ya Ahorita Como decía Aquí en cabina Estamos un poco satanizando Lo que pasa con Oriente Está bien Lo hacemos No es para menos Entre Jode y demás ¿Pero a cuántos puntos Está Oriente del puntero? Estamos con 13 Y el puntero está con 22 Estamos a 9 puntos ¿Estás a 7, 8 puntos? 9 puntos 9 puntos del puntero Oriente está con A ver puntos 13 puntos tiene Oriente Y de Stronger Que es el puntero Está con 21 Con 21 Estamos hablando de 8 puntos 8 puntos Entonces Y si te fijas Entre el primero y el octavo Hay 3 puntos ¿Verdad? Correcto Hace 3 fechas ¿Dónde estaba el Tigre? No Justamente Oriente estaba por encima De Stronger Hace 3 fechas Bueno, 3, 4 fechas Ahora Fíjate que la tabla No está tan Alejada del 1 No está Entonces Obviamente El presidente Ronald Realdes No va a venir A cortar cabeza No al momento Y él dijo ¿Por qué? Porque se genera más deuda Pero te comento también Correcto Que Vitamina No ha estado tomando en cuenta Era lo que yo estaba Escuchando también No ha tomado en cuenta A los que ha traído ¿No? A los que han traído Si no me equivoco No, no, no Los está tomando Si están mezclando Todos los chilenos A lo que decía Carla Por ejemplo De que él tiene un proyecto Que no le entienden Este Es que él no está llegando No tiene claro Ni él mismo su proyecto ¿Él trajo a los jugadores? Sí Él lo solicitó O sea ¿A esos jugadores? Claro Él dijo Estos son mis refuerzos Y él por ejemplo Él lo pidió a Bueno Él pidió al Chileno Ajá Salinas y Carreño Y Carreño Correcto Entonces Él los ha pedido No son amigos Al único Al único Al único que Con el que él no está contando En su proyecto Que él lo dijo Es con el Pícaro Castillo Que el día de ayer jugó Por la salida No me recuerdo ahorita Voy a decir el minuto Que con el que salió Jugó No se le dio el partido La verdad Intentó dos veces Castillo No le llegó más Le dio un palo Este Pero no Oye pero aquí también Hay un punto José que en relación Al partido de ayer No puede ser Según los El resumen Que yo vi del partido Porque la verdad Que no lo vi completo Como que no me llama la atención Pero No puede ser Que de Stronger Venga Y te juega Como si ellos fueran locales Estaban jugando a 37 grados De temperatura Con una sensación térmica De 40 grados En el Tahuice Yo sé que Pesa no tener Con un 50% Jugadores cambas Pesa no tener tu hinchada Ponerle un factor Punto número uno Pero creo yo que no No es Como que Puta No es que se estén rajando El lomo viejo Los jugadores Para sacar el equipo adelante No puede ser que vengan Y te la clavan en tu cancha Viejo con 40 grados Si es el equipo Que está en número uno ahorita Claro Pero Que era lo que estábamos hablando Que no están tan lejos O sea Pero es que como vos decías De Stronger Hace cuantas fechas Estaba No sé en qué Pero Fíjate Que ha venido repulsando Y no Estaba debajo de Oriente Un De Stronger Un Tigre Venga que juega Todos los días Entrena A temperaturas de 8 O 10 grados Ponerle en La Paz Venga y te gana Un equipo cruceño Con casi 40 grados De temperatura En tu cancha En tu clima O sea No quiere ser el factor De los cruceños Aprovechar El tema del clima En Santa Cruz No Creo que el clima No es un beneficio Para si ganémoslo Pero vos las puestos Miles de veces De excusa Cuando Cuando es en La Paz O sea Cuando es en La Paz Ellos están viniendo acá Y vos estás diciendo Que tenemos Han jugado Con la mayoría De jugadores Cruceños Ahí está ¿Quién? ¿Quién? El Tigre El Tigre El 70% del Tigre Si no es más Son cruceños Pero nosotros dijimos Y siempre lo tomamos en cuenta De que cuando vos te vas Seas camba o no Bueno, seas camba Te vayas a un equipo De Bolívar El Tigre Albois Te acoplas Al 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 clima Del lugar donde estás Ya Por más que seas camba Te estás entrenando Todos los santos días Allá Como el otro día te dije yo Oriente realmente Ni tirándole a una olla Patasquera Viejo Le mete un gol No hay equipo Tenemos una media De 1.67 De altura De todo el equipo Cuando hubo Oriente Petrolero Antes eran puros grandes ¿Te imaginas? Solamente como Lo repito nuevamente Amarra, Castillo, Banega Y Holguín No tenemos más hombres grandes Y de cuerpo Realde Siendo central No puede ser que no traiga Un central grande ¿Sabes qué me gustaría que vuela? Paredes el paraguayo Chicos Los cortos Un ratito Tenemos mensajes En nuestro Número de Whatsapp Dice Joseca ¿Pensás que Oriente Se equivocó con los refuerzos En especial en Gamarra? Es una pregunta para vos Creo que No están sabiéndolo Utilizar a Gamarra Porque Gamarra Viste que lo han puesto Más al medio Más atrás Cuando lo ponen muy atrás Gamarra juega para atrás Todas las pelotas La tira para atrás Creo que más Más estaría De media cancha para arriba ¿Sabes qué es el problema de Gamarra? Que Gamarra Se crió O sea Se formó Como mixto Pero más liberado De la marca Él siempre ha sido De lo que repartía Porque a Gamarra Oriente le han puesto Los dos puestos Tenemos otro mensajito También chicos Buenas noches Soy Jonathan Salcedo Excelente programa Viva Blooming También dice También en nuestra página De Facebook Dice Luis Zulca Alejandro Buenas noches gente Manden saludos Para Alma Marcela Gozo Bueno que No 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 Segunda Oriente Dice Mónica Fernández Segunda Amiga Peor que Titán También tenemos a Mónica Vaca Buenas noches gente Yo creo que Vitamina debería renunciar Antes de que la hinchada pida su renuncia Moni ya pidió la renuncia a la hinchada Hay química entre los jugadores y el DT Eso es un rumor No es algo que te he confirmado Eso era lo que quería preguntarte No es algo que te he confirmado Siempre vemos que los jugadores se van haciendo camarillas y demás Pero este no es el caso la verdad Bueno chicos tenemos que seguir con el tema de los siguientes partidos Vamos a ir al corte Tenemos corte Retornando al corte vamos a hablar un tema picante que hubo en este partido Perfecto Tu Casa Club Woman Tu Casa Club Woman Necesitas un ingreso extra Te invitamos a formar parte de la red de consultoras y promotoras De los mejores pantalones jeans de Brasil No tienes que cumplir horarios fijos de trabajo Además no requieres tener capital Grandes descuentos y excelentes ganancias Traemos pantalones de las mejores marcas RI 19 Zawari Pitbull Contacto Sal 753-17-001 Ubícanos en el primer anillo Avenida Cañoto Calle Florida Número 778 Somos tu Casa Club Woman Recuerda solicitar tu catálogo digital Porque hay que seguir degustando del sabor cruceño De esa tradición del Santa Cruz de antes Y la podes hacer a través de la mejor repostería Ariana Barba Te hace viajar a ese momento de infancia a través de sus pasteles Dulces y confites Tenemos dulce de tres leches Merengues Tortas a pedidos No importa la temática Nosotros hacemos realidad tu sueño Seguinos en nuestra página de Facebook e Instagram Como Ariana Barba Pastelería Artesanal O hace tu pedido Al 776-98-439 Ariana Barba Pastelería Artesanal Sabor de Tradición Pasión por tu equipo Pasión por tus colores Eso que heredaste o que viene de una tradición familiar Eso que convierte a un montón de desconocidos en hermanos A través de un gol Estás escuchando Lo que callamos los hinchas Muy bien Estamos de vuelta Y seguimos con nuestros oficiantes Vamos a agradecerle Espejo Mágico Por estar con nosotros Una cabina fotográfica Equipada con una cámara profesional Para capturar momentos espectaculares En tus eventos Cuenta con una pantalla de 55 pulgadas Para visualizar tus fotos Puedes tapar emoji Cuenta con iluminación profesional y accesorios Puedes tomarte fotos Todas las que desees E imprimirlas en el instante Dale a tu evento un toque mágico Viva una experiencia única Contactarnos para alquileres Al siete veintiséis Seis uno dos cero dos También tenemos el jardín infantil Be Happy Jardín infantil Infantil Be Happy Proporciona a los pequeños Desde cero meses Hasta los cuatro años Una educación bilingüe Con cuidados de excelencia Le ayuda a estimular la imaginación Investigación Experimentación Y el aprendizaje Mediante juegos y actividades Pedagógicamente platificadas Atención y consultas Al whatsapp Siete cincuenta Veintitrés Cuatro veintidós Claro que sí Y ahora la novedad Para la gente linda De Santa Cruz Una nueva opción Para todas esas lindas chicas Que buscan comenzar el año Persiguiendo Y forjando su mejor versión física Llega a Baile Fit Un sistema de entrenamiento físico Basado en bailes y coreografías Acompañado de ritmos alegres Y motivadores Que te harán bajar de peso Tonificar tus músculos Y aumentar tu resistencia Contáctenos al seis noventa Noventa y seis nueve veinticinco Para consultar horarios Colegio Boliviano Japonés Si estás buscando una educación Diferente para tus hijos Ven al Colegio Boliviano Japonés Que lleva treinta años Al servicio de la educación En Santa Cruz Contamos con aulas creativas Con televisor Y aire acondicionado Materias de karate Emprendimiento Guaraní Banda musical Y oratoria Incripciones abiertas Para la gestión Veinte veinte Visítanos En la avenida Bush Entre segundo y tercer anillo Número ochocientos cuarenta y siete Buenísimo Agradecemos también a Inferno Por el rendimiento optimizado En nuestras actividades físicas Contamos con nuestro producto estrella Que es un súper quemador de grasa Inferno Inferno Este producto te ayudará A controlar el apetito Eleva los niveles de energía Reduce el porcentaje grasa del cuerpo Te hace sudar mucho más Y eliminar líquidos retenidos Nuestro número celular es Seis noventa Noventa y seis Nueve veinticinco Muy bien Continuamos entonces Con lo que estamos hablando Para darle Va a cerrar y pasar al siguiente tema Oriente Petrolero Cae por un tres a cero Dos goles de Willy Al minuto cuarenta Y al cuarenta y cuatro Y Rudy Cardoso Cierra La El tres a cero Al minuto ochenta y dos El Tigre se Posiciona en el primer puesto Y Oriente Petrolero Lastimosamente cae Al puesto número doce Ya se encuentran Con fechas igualadas Al resto de los partidos Ya están Nivelados a todos Ahora lo picante Del partido Vamos a hablarlo así rápido Y mandarle nuestro saludo Y apoyo a nuestro querido Osmar Colega Fotógrafo que tuvo un problema Con los suplentes Del Tigre Sí Este Él nos comenta Que pasó Uno de los Del cuerpo técnico Oriente Petrolero Le hizo un pequeño Chiste A Áñez Le dice Ponerte chor ¿Por qué? Porque él está con un chor Negro Y él es moreno Donde se ríen ellos Y el fotógrafo Como estaba cerca También le dio chiste Pues él también se ríeó En donde Yasmany le dice ¿Qué te ríe vos? Hijo de Y él lo mira Y se hace loco Sigue con su trabajo Y le dice A vos te estoy hablando Hijo de De nuevo Eso Entonces el fotógrafo Lo mira Le dice ¿Qué? Le dice ¿Qué me dijiste? Y ahí justamente Cuando se ocurre La lesión a Vanegas En sus cejas Le parten las cejas A Vanegas Y la Perdón La cámara de De Tío Sport De Tío Sport Empieza a enfocarlo Y se ve una pequeña discusión Entre Yasmany Y este fotógrafo Que él simplemente Estaba cumpliendo su trabajo Pero este Que por Por haberse reído De una broma Que hicieron entre ellos Que él no participó No rilló No O sea Se rilló Solo se rilló No dijo nada más Ja 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 Negro Nada No lo aumentó No lo aumentó Solo se rilló Que hasta Si un policía estaba cerca También se iba a reír Yo creo Pero hubo Este interpase Este entre Suplentes Con el Con el fotógrafo No pasó a más No lo retiraron de la cancha Si se lo retiró Al utilero de Oriente Petrolero Este Pero por suerte a él Lo volvieron a su puesto de trabajo Y siguió todo normal La persona que quiera ver Lo que él nos cuenta Puede entrar a nuestra página ¿Quieres escuchar el audio? En lo que callamos los hinchas En lo que callamos los hinchas Si Exacto Perfecto ¿Alguien quiere agotar algo? ¿Quiere dar su opinión? Yo A ver Para la próxima por favor No digan No la metan a las mamás ¿Por qué no dicen Hijo de puto? A ver ¿Por qué no se meten con el papá? Por ahí no se meten con el papá Hijo de puto Perfecto Yo les voy a dar la tabla de posiciones Eso Por favor El Tigre está con veintiún puntos Albert Reddy está con veintiuno también Bolívar con veinte Blooming con veinte Visterman igual Royal Park igual veinte Atlético Palmaflor diecinueve San José diecinueve Nacional Potosí diecisiete Real Potosí quince Guavirá catorce Oriente Petrolero trece Real Santa Cruz doce Aurora diez Oye Palmaflor con diecinueve Está a dos de la punta Imagínate El único que ha ganado Todo su partido local Es la punta de Florcitas Va a llegar a la punta ¿Sabes qué? Y mirando Escuchando la tabla Por suerte Hay dos En la punta Y no son tres Porque el segundo reglamento Al haber dos Tiene que haber una final Y si hay tres Toma en cuenta los goles Y así saldría campeón el tiro Y ahorita tuviera Salinas ¿Sabes qué? Claro Berreando para que se acabe el torneo Hoy Hay un riesgo Y capaz que sí lo está haciendo Importante Hay un riesgo Que sí se suspenda La liga Este torneo ¿Por qué? Porque lo acabo de escuchar Espera Pues todavía Viejo eso es lo picante La fecha Terminemos una vez Con todos los partidos El fin de semana Ya hablemos Guavirá En dos patadas Porque mi equipo Puede mucha dosis Ganamos Uno cero De local Gracias a un gol De Mauricio Chastur Al minuto ochenta y cuatro Chastur Entró a meterlo Sí señor Directito Entró Y juega Que están para adentro Mijos Se terminó el partido Aprendan a ganar Así como hace Estaba mejor ese partido Que el otro Correcto Un penal La verdad que nos engañaron A un penal Oye penalazo Arbitro puto Arbitro puto Oye era Arteaga Y el árbitro de Arteaga El que supuestamente Estaba suspendido Ajá ¿Qué te parece? En fin Ese fue el resultado En la caldera Oye pero que horrible Se ve la caldera Sin público Horrible Realmente Creo yo que le hace falta La existencia Desde la ciudad de América El dos mil dieciocho No lo veía lleno A ese estadio yo Bueno No si se llena Cuando fue a Oriente Petrolero Si se llena Cuando fue a Oriente Petrolero Que preguntaron ¿Qué está haciendo Destrolero? Allá viaja Dice ¿Lo viste el video? Sentada con su wiki La propia Latidad Estamos esperando Al año venir El día El día sábado A las cuatro de la tarde Se jugó el partido Bolívar-Wilsterman Sí Cualquiera que ganaba Era inalcanzable Ni por Always Ready Ni Die Strongest Y el tigre lo pasó Y se perjudicaron Empatando La verdad que Wilsterman jugó Mucho mejor que Bolívar Este De visita De visita En el Chile Es así Bolívar no juega nada Se encontró con Bolívar es muy conejo No tiene No Lo repito Le pasa lo mismo que en Oriente Este cambia los jugadores Todos los partidos No, bueno Pero ahí Rota los partidos No deja ser Bolívar O sea Tenés que darle pie A que Bolívar tiene una De verdad tiene una plantilla Para hacer dos equipos Pero primero Concedería a un equipo Pero también está jugando La Libertadores Claro, pero no tenés Libertadores En la fecha que viene Ha tenido lesionados Ha tenido expulsados Entonces Se te acorta Y en Bolivia No estaban acostumbrados A jugar dos veces a la semana Pero tenés que Hasta el año pasó No era así Asimilar un equipo Y ahí ya le vas sumando No que es de todos los partidos Cambia, cambia Pereira Díaz Juega un partido No juega dos Juega otro partido No juega dos ¿Sabes quién tiene ahorita Partido Perdón, equipo Que me estás sorprendiendo El Tigre Tiene doce convocados Para De dónde viene Pero claro Tiene una razón también Tiene dos razones importantes La primera Que el presidente Es ronguista Correcto De la federación Duerme con la presidenta Ya son presidentitos Yo vi uno Uno me estaba mirando Y el ayudante Perdón que te corté Escobar Y Faría Vienen del Todo el cuerpo técnico Y todos los utileros Y Faría está ahí también Gracias al uñegato este Por eso Eso no quiere decir Que no merezca Tener la cantidad O la calidad De jugadores Que la selección Está convocando Del Tigre ¿Verdad? El tema también Que hay tanto Porque convocó Para dos selecciones Exacto Cuarenta y siete jugadores Por ahora son Cuarenta y cuatro Siete Entonces es mucho De todas formas El torneo Está que empieza Estamos en la mitad Esto no es como empieza Como termina Pero hasta ahora Se ha demostrado Demasiada irregularidad Sí En todos los Los equipos Ya podrías Podrías estar pensando En que Dieztrongues Que estaba de antepenúltimo Ahora está primero En tres fechas Y lo venimos a satanizar A Oriente Porque está de doceavo ¿En qué puesto está? Visterman Doce Ah doce Visterman que venía Hasta el puntero Ahorita está de puesto Número cinco Cinco A tres puntos del Bolívar está de tres Claro Oye Lo que iba a hablar De Palmaflor Que estás diciendo Que había ganado La mayoría de sus partidos Todo lo de local De local todo Ah ya Porque Tiene pérdida Ganado Pero de local Es el único que ha ganado Ni siquiera ha empatado Sí Claro Sí ¿Sabes qué? Sí Mira Date cuenta En otro Época del En otro torneo Año pasado Estamos hablando Que se han jugado Doce fechas Son treinta y seis puntos Y el puntero tiene veintiuno O sea solamente ha ganado Siete partidos Es el sesenta y ocho por ciento O sea siete partidos Ha ganado de doce Es que esa es la estrategia Esa ganar de local Está peleado Y empate Con puros empates afuera Salí campeón Pero ¿Por qué está peleado? Este Yo repito lo que dije Hace dos minutos En Bolivia No estábamos acostumbrados A jugar dos partidos Exacto Después del paro que hubo Y venimos así Y vamos a seguir Yo creo un tiempo más Porque se va a parar Este tiempo Entonces El jugador Físicamente no está preparado Las condiciones geográficas Del país Tanto para el que sube Y después tiene que bajar No ayuda Oriente Se habló de que Oriente Tenía tres partidos afuera San José Palmaflor No Real Potosí San José Palmaflor Sacó un punto nomás Y sacó un punto Un empate Pero ese empate lo festejaron ¿Verdad? Sí Ese empate era como miércoles Era pues que se vayan Mucho antes Y no sé qué Y iban, volvían Y la verdad es que En tres días viejo No No da No da el cuero Y hablando de eso De que están votando técnico Ahorita me acordé que Como no vine los últimos tres días De la anterior semana Qué bárbaro Porque no hubo programa el miércoles Ahí está Villega Villega lo votó Porque Chávez es hormonal Y lo votó Pero pues no contaban Con la astucia de Villega Que le dijo Bueno Me pagan todos mis contratos Y todos sus contratos Son ochocientos mil dólares Claro Platita Tomá tu pito Y volví a la cancha Oye Y justo lo que hablas De cualquier técnico Y ya hemos pasado Toda la primera ronda ¿Qué equipos ha cambiado Ha votado un técnico? Real Potosí Nacional Potosí No Sí El puntero Nadie más No Solo 10 troncas Nacional Potosí Lo votó Justin Campos ¿Ya lo votaron ya? Así estaba otro entrenador El clásico Real Potosí votaron a uno Y en la segunda fecha Vino Ferrufino En la segunda fecha Vino Ferrufino Y hablando de esos equipos También hay que hablar del clásico Potosí Que se jugó este fin de semana 4-0 Y lo viene a pasar Nacional Potosí Sube a puesto número 9 Y Real Potosí Queda a puesto número 10 Pero ya venía Ya venía Nacional Mostrando mejor fútbol No te digo Solo en este campeonato Ya Nacional Pero igual no hay muchas diferencias Son solo dos puntos Que tienen Entre Nacional Potosí Y Real Potosí Para 17 y 15 Vámonos al corte Sí Claro que sí Perfecto Nos vamos al corte Y volvemos enseguida Consultorio Odontológico 3B Bueno, bonito y barato Le brinda los mejores servicios Para su salud dental Con más de 10 años de experiencia Se encargarán de tu sonrisa perfecta Cuenta con todos los servicios De odontología integral Prevención Restauración Radiología Consultorio Odontológico 3B De la doctora Kelly Baranis Quien cuenta con especialidad En odontopediatría La mejor atención para tus niños Reserva tu cita Al 784-60-195 Visita nuestra página de Facebook Encuéntranos como Doctora Kelly Baranis Estamos ubicados en Avenida Bush Calle Walter Suárez Número 47 Diagonal del restaurante Y se llama Perú Somos el consultorio odontológico 3B Bueno, bonito y barato Y no de Bolivia Del Grupo La Roca Empresa de cosméticos y belleza Y no de Bolivia Nuestro compromiso es brindar la mejor y más amplia línea de productos de consumo masivo De todo y para todos los gustos en un mismo lugar Donde podrás obtener el 40% de descuento Y no de Bolivia Contamos con capacitaciones y demostraciones de productos Si quieres inscribirte y generar ingresos extras Comunícate al 753-17-001 753-17-001 Y no de Bolivia Del Grupo La Roca Pasión por tu equipo Pasión por tus colores Eso que heredaste o que viene de una tradición familiar Eso que convierte a un montón de desconocidos en hermanos A través de un gol Estás escuchando Lo que callamos los hinchas Muy bien Continuamos con nuestro programa Aspiciantes por favor señoritas Claro que sí Estamos también con la ropa deportiva Fitness Y Skinny Te permite estar cómoda y verte increíble Te enviamos el catálogo digital al 753-17-001 Y también realizamos envíos a todo el país Lo mejor para ti Claro que sí Y las panelistas Todos los martes entre tacones y pelotas Lucimos increíbles joyas Gracias a Miranda Joyas Si tenés un evento importante O querés lucir siempre con lo último en tendencia No dudes en contactar a Miranda Joyas Diseños personalizados para grupos de amigas Comparsas, despedidas O simplemente algún arreglo especial para tu persona Haz tu cotización y pedidos al 677-000-7079 También vamos a mandar saluditos a las personas Que están activadas a través de la página de Facebook No sé qué es lo que me está pasando En nuestro streaming Robert Ortiz González dice Saludos desde Guarnes Anabel Angus está de cumpleaños al día de hoy Anabel Buceta dice Saludos, buen programa También dice Puede ser jugador camba Pero radica ya Y hasta los cambas les cuesta Al regresar Mónica Fernández Oigan chicos Espérenme, nos estamos olvidando De dos auspiciadores el día de hoy Gracias a Claudia Ábrego Realmente si querés lucir increíble Verte espectacular Tenés que ir a Claudia Ábrego Makeup Tiene los mejores servicios en alaciados En maquillaje Peinados Manicure, pedicure Realmente hoy nos atendieron 100 puntos A la tía A la tía cuca Realmente le atendieron 100 puntos Profesionales Excelente servicio de las chicas Así que Claudia Ábrego Síguela a través de su cuenta en Facebook O a través de Instagram Bajo el nombre de Claudia Ábrego Saucedo También tenemos el consultorio Odontológico 3B Los mejores servicios para tu salud Ahí igual ya lo tenemos En la misma página Para que ustedes lo puedan ver Y tenemos los mejores brownies De Santa Cruz Brabre Brie Brownies ¿Sabes que hoy día? No, hoy nos mandaron Mirá, unos brownies Nosotras mientras estábamos Ahí en la peluquería Nos llegaron los brownies De Brabre Brie Brownies Pecamos Que dio miedo el día de hoy O sea, si vas a pecar Pues peca bien Bien, bien Bien pecado fue eso Chocolate Al trochimochi ¿Para qué te digo que no? De ahí a Inferno Y de ahí mañana a Inferno Y baile fit a toda mecha Va a ser Gracias a Brabre Brie Brownies Igual me hicieron llegar Una cajita tan riquita Continuamos entonces Con nuestra programación Lo picante Lo doloroso Y lo triste Pero muy necesario La suspensión De todas las fechas Hasta el treinta y uno De este mes De la liga boliviana No solo boliviana También Argentina Tomó la misma Todo el mundo No, no todo el mundo Lo estoy arreglando No es todo el mundo Donde está El coronavirus muy fuerte Sí Porque hay otros países En el que no están Y está normal Paraguay En Europa Cortaron Correcto La principal de América La de Bolivia También Y la de Argentina También Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Brasil y Bolivia Y Colombia Colombia igual No, no, no Sabes que en Colombia te ganas en la calle y vas a la chirola No hay multa de paso Bueno, les contaré que Para mí es la peor La mejor medida que han podido tomar La verdad que hay que hacer frente Hay que tomar un poco de conciencia Un poco tarde en Europa Un poco tarde Yo también Te contaré que soy consciente Que en Bolivia también El tema de lo que están haciendo De entrar en cuarentena La verdad que yo lo había un poco tarde Al momento que entró el tema del coronavirus A Bolivia Con el primer caso confirmado De la señora de San Carlos Debieron cerrar nuestra frontera Y Directo parar el tema Del torneo Porque mal que mal Es aglomeración de gente Vos no sabes Contacto con quien tuvo esa señora Entonces hay que ser un poco más precavido Con nuestra sociedad Es cierto que se tomaron las medidas De jugar a puertas cerradas No es lo mismo Creo que les ha afectado de sobremanera A todos los clubes Por el tema Hablando de recaudaciones Sí, totalmente Pero también hay que tomar en cuenta De que primero está La sociedad La salud La vida Entonces A mí me parece perfecto Te contaré que sí ¿Sabías que Hablando de eso Sabías que de los clubes cruceños Cuando dijeron Que iban Si iban a jugar esta fecha Que pasó a puertas cerradas Solamente se quejaron cuatro El otro no tuvo problema Quejaron Guavirapo es el que no tiene problema No ¿Quién es? Royal Party Por el único que dijo Que no había problema Si se cerraban las puertas Porque no hay gente En cambio los otros Ah, mira Aquí que andan llorando Todos los años Hay cosas atrevidas Escuchan quinto Ah, ya Mira, bueno Lo siguiente El siguiente dato Se van a suspender hasta el 31 Estamos hablando de Diecinueve días Sí Probablemente sea hasta el 31 Dependiendo de las medidas Necesarias que vayan a hacer Digamos Si es que hasta el 31 No está controlado O sea, no está Definido que sí o sí A partir del 1 de abril Todo de la normalidad Lo siguiente Según el directorio Iba a haber una reunión De directorio No, se suspendió Y se dijo No se va a hacer Porque igual Puede haber riesgo de contaminación Sin consejo Entonces, no va a haber el consejo Entonces el presidente dijo No, directamente lo suspendemos Sin hacerlo el consejo Ya ¿Por qué? Porque la presidenta ya dio la orden Entonces nosotros vamos a acatar Porque la presidenta estaba por encima de nosotros Y con el tirete de puntero Eso era lo que me estaba diciendo Yasmany Estamos hablando Me dijo No hay nada Decretado No hay un decreto No hay un decreto supremo Pero ya hay una ordenanza Hay un decreto presidencial No, todavía no está No ha salido nada No hay ningún decreto No hay nada Solo es una ordenanza No es decreto Pero no te olvides Que también al margen De lo que es Como país Cada Oruro, por ejemplo No va a dejar que se fue Correcto Han acatado Realmente Admiro la disciplina De Oruro Daniel Totalmente O sea, dijeron cuarentena Y vos ves esas calles Totalmente desiertas Porque la gente Realmente ha tomado conciencia De que esto realmente está fuerte O sea, no es una gripe Que se te va a pasar De aquí a dos días Cancelado el churrasco De más tarde Sí, ya Chicos ya no tienen churrasco El Día del Padre también Gracias Muy bien Entonces, importante El siguiente dato, mira Teníamos dos fechas Clasificatorias de Bolivia Donde la liga Si o si Se iba a suspender ¿Entendés? En realidad Claro, desde ahorita Se iba a suspender Entonces Ya estaba como que Programado Esta suspensión De esta fecha Esto no puede llegar A afectarnos A nuestra liga local Al calendario Ajá No puede llegar a afectarnos Pero no te olvides Que esta fecha Clasificatoria Se van a mover Más adelante Donde sí Nos va a llegar A afectar Igual se tiene que jugar Esa eliminatoria Igual hay que acabar Se va a jugar Contrarreloj Como se jugó El año pasado Después del paro Lo metió un día ¿Sabes por qué? Porque mira Desde esta fecha Terminaba esta fecha Ahora Ayer Y desde ahora Iban a estar Todos concentrados En Santa Cruz Y en La Paz Para la selección Hasta el 31 Y volvían el primero Cada uno de sus clubes Lo que está pensando Comebol Lo que va a pasar En Europa Que ya lo dijeron En Europa Se va a suspender La Eurocopa Para el año Y aquí estoy seguro Y aquí estoy seguro Que va a pasar eso Igual ¿Por qué? Porque si pones La Copa América Los partidos La Copa Del alimentario ¿De dónde lo metes? Vas a tener que tirar La Copa América Al año ¿Y sabe qué? Eso decía en Europa Hablando de plata Al año van a pasar La Eurocopa Y al año iba a comenzar El Mundial de Clubes O sea que se va a afectar Todo el fútbol A nivel mundial Todo se va a modificar Y una pregunta más Hasta ahora estamos hablando De que la suspensión Es hasta el 31 de marzo Pero no se sabe Qué pasa Correcto No se sabe Qué va a pasar Si realmente se va a llegar A un Ya va a haber la vacuna O quizás estemos Hasta peor Y si ahorita Hemos tomado esta decisión De parar Probablemente tengamos Que seguir nomás Estaba leyendo Un presidente De un club De Francia De un club También es presidente De una farmacéutica Este Europea Gran farmacéutica Que supuestamente Ellos son los que están Más cercanos A encontrar El La cura Para el coronavirus Y decían Tal vez No salga campeón Este señor presidente Pero si logra encontrar Este corona La cura para el coronavirus Va a ser recordado Para siempre ¿Me entiendes? Oye hablando de presidente Estaba viéndolo otra vez El presidente de Olimpiakos De Grecia Fue y saludó a todo El plantel El plantel del Arsenal A todos Con besos A todos Fue de la mano De la mano La cosa es que Dio positivo Y al tempito apareció Arteta positivo Y por eso los del Arsenal Están en cuarentena Todingo Y date cuenta que es el presidente De otro club Que fue a saludarlos Y listo No la verdad que es tema serio Y creo yo que es la mejor Decisión que se ha podido tomar Estábamos viendo que Favol También pedía De que como pensaban Hacer algunos clubes De concentrar a sus jugadores Hasta el 31 Favol pide que no lo hagan Que entren en cuarentena En sus casas cada uno Así que a ver Veremos qué pasa El día de mañana Pero la verdad que Favol dijo Por favor Por favor Es momento De tomar conciencia Amar a nuestra familia Nuestro entorno Y hacer un pequeño esfuerzo ¿No? Pequeño Gran esfuerzo Correcto Otro dato importante En Flamengo Informa que dio positivo Jorge Jesús Tras sus fuertes críticas Salió positivo Del coronavirus El técnico Y uno de los jugadores De su plantel Y el vicepresidente También Del mismo equipo Entonces Flamengo Creo que es el equipo Ahorita más Afectado con esto Del coronavirus Una aparte La recaudación Para cualquier equipo Le afecta Otra que tengas Tres integrantes De tu equipo Importante Presidente Técnico Y un jugador titular Obvio te golpean Mira sean Presidentes Jugadores Titulares O suplentes Creo yo que El tema de salud No te diferencia Si sos bueno O sos malo O sos pésimo Creo yo que En este momento Lo que se tiene que pensar Es en la salud De la población en general Y la verdad que Yo salgo de aquí Derechito a mi cuarentena Por favor Oye un dato No nada Iba a decir algo Que no tiene que ver Como fútbol Iba a decir La cuarentena No es obligatoria Pasarla con la familia Oye este quiere pasar De cuarentena Velorio Creo no No se que es la intención De este chico Pero en fin Ya estamos llegando Al final de nuestro programa Y aquí como Tenemos saluditos En la página De nuestro No 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 hay saluditos Pero mientras nos llegan Los últimos saluditos De nuestros Ollentes Queremos decirle Que no se olviden De lavarse las manitos Usar alcohol en gel Cuidar a la familia Por favor Es importante Y súper recomendado Entonces nos despedimos Con nuestros últimos oficiantes Y aquí nos despedimos Todos los integrantes Que nos vinimos a Azul menos Yamani Somos los pitufos El día de hoy Saludos ahí está Papá Pitufo Aquí está la pitufina Nuevamente por favor Tomar conciencia Adiós querido público Nos vemos Hasta el día Chau chau Llegamos al final Del programa de hoy Mañana continuamos Con más De la pasión Por nuestros colores Esto fue Lo que callamos Los hinchas Lo que callamos Los hinchas Atlántica Un pueblo En sintonía En la ciudad O en el campo En la mañana O en el campo